¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Espero que estén pasando un día fenomenal como yo, que hoy estoy contenta por tres. Triplemente contenta. Les cuento por qué. Bueno, en primera mis amores es porque hace unos momentos, o sea, hace unos momentos, ¿qué creen? ¿Qué creen mis amores? Pues llegamos al millón. O sea, no manchen, estoy súper contenta. Bueno, esta es la primera razón por la que estoy súper contenta y agradecida con todos y cada uno de ustedes por ser parte de mi familia y de mis sueños. Muchas gracias. Y bueno, también gracias a Diosito por siempre verme, protegerme, vigilarme y ayudarme en todas las cositas que siempre pues le pido, ¿no? Y segunda, estoy súper contenta porque, como pueden ver, ya llegó mi nueva peluca. O sea, esta peluca de The Virgin Hair Fantasy. Muchas gracias a The Virgin Hair Fantasy por siempre hacerme unas pelucas súper, súper bonitas. Esta no es muy larga. Vean, me llega como arriba de las boobies, debajo de los hombros, como por esa área. Y bueno, este es rubia, rubia ceniza. Así que no me preocupo de maltratarme el cabello. Puedo ser castaña, güera, de todo. Ya saben, a mí me gusta cambiarle a los looks. Y bueno, y la tercera, mis amores, es porque mañana nos vamos a Hawaii. Así que estoy súper contenta de poder disfrutar mi familia y también festejar el primer millón junto con todos ustedes. Súper, súper contenta el día de hoy. Pero en este video vamos a estar hablando de hacks de belleza que todas y todos ustedes deben de saber. Así que, si quieren saber cuáles son estos hacks, quédense ahí y sigan viendo. El primer hack, mis amores, nos va a evitar vergüenzas. Y bueno, no me imagino lo doloroso que pudiera ser quitarnos los vellitos de la nariz con pincitas. ¡Ay! No me quiero ni imaginar. Pero, ¿saben chicos? Yo trabajaba antes con una chava, y no voy a decir nombres, pero ella a veces como que se le asomaba un cabellito así, de fuera de la nariz. Y me daba pena decirle, y nunca le dije porque no sentía como que la confianza de decirle, pero si utilizan el perfilador, esto va a evitar que ustedes tengan los vellitos de la nariz de fuera. O de pronto, pues, este, no sean como yo y si ven a alguien así, pues, díganle para que no pasen la vergüenza. Pero en vez de quitarse los compincitos de la ceja, cortenlos con el perfilador y asunto arreglado. El siguiente hack, mis amores, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Por ejemplo, cuando voy a un hotel y olvido mi crema para depilarme las piernas, o por ejemplo, el jabón que tienen en el hotel no es como que de mi agrado, utilicen acondicionador, acondicionador, o en este caso, por ejemplo, si están en su casa, tal vez aceite de coco para rasurar sus piernas. Y bueno, este, el acondicionador funciona muy bien para rasurar las piernas. Yo lo he hecho, como les digo, cuando no tengo mi crema para rasurar. Y aparte de que ayuda a la rasurada, también como que las piernas terminan así como que súper suavecitas. Así que, si lo quieren tratar, aunque tengan su crema de afeitar, no sé, trátenlo, a mí me ha funcionado. Y bueno, es un buen hack para cuando anden como que en apuros. El siguiente hack, mis amores, este, yo creo que no deberían de llamarle hack, sino como que deberían de decir que, deberían de decir, esto es para esto. El aceite de coco, mis amores, tengo una botellita igualita a esta, arriba en mi baño. Y lo que hago yo con esto, es que antes de utilizar mis toallitas para desmaquillarme, que las que me gustan muchísimo, las de Neutrogena, utilizo esto para quitarme el maquillaje de los ojos, el rimel y todo esto. Es excelente el aceite de coco para quitar el maquillaje. Y también el maquillaje a prueba de agua. Aparte que es natural, hidrata la piel, o sea, aceite de coco es lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y bueno, si no tienen toallitas desmaquillantes, si no tienen aceite desmaquillante o su líquido desmaquillante, utilicen aceite de coco. A mí de repente me pasa, mis amores, que los labios se me resecan bastante, ya sea por el clima, ya sea por los labiales que utilizo, utilizo mucho labial, este, por mil razones, ¿no? Lo que yo hago, mis amores, súper fácil y sencillo, es que cuando siento que tengo mucho como que así cuerito o pellejitos en los labios, pongo poquita azúcar en un contenedor, ya sea azúcar morena o azúcar como esa que es más finita, y le pongo poquito aceite de coco y también un poquito de miel. En esta ocasión yo no tenía miel, pero pueden mezclar miel con poquito también aceite de coco, y lo mezclan, y lo mezclan, y toman un cepillo de dientes que esté nuevo, que esté limpio, y nada más utilicenlo como que para los labios, y bueno, agarra un poquito, y con esto se pueden exfoliar los labios súper, súper, súper bien. Y bueno, esto es fácil de hacer, o sea, lo pueden hacer en su casa, me imagino que la mayoría tienen azúcar y miel y tal vez aceite de coco, que como ya lo mencioné anteriormente, el aceite de coco hidrata, así que los labios les van a quedar exfoliados y también muy, muy suavecitos y humectados. Yo recuerdo, mis amores, cuando nada más tenía un delineador negro, y a veces el delineador como que se empieza a secar y se pone como que duro y es difícil aplicarlo, lo que yo hacía es ponerle un encendedor. Pero a veces cuando se te pierde el encendedor y no lo encuentras o no quieres ir a la cocina por él, lo que puedes hacer es colocarlo en medio, mis amores, de las amigas, en medio de las boobies, lo dejas ahí mientras te haces el resto del maquillaje para que el calor del cuerpo caliente el producto y sea más fácil la aplicación y se deslice por sus ojos con mucha facilidad. Así que bueno, si se les pierde el, ¿cómo se llama? El encendedor o no quieren arruinar su lápiz o no tienen un encendedor, pues pónganlo en medio de las boobies y listo. Si sientes que tu perfume no dura lo suficiente, que el olor se le va muy pronto, lo que puedes hacer es utilizar vaselina. Así es, mis amores, vaselina. Lo que van a hacer es muy fácil y muy sencillo. Van a tomar poquita vaselina y la van a colocar en las áreas donde ustedes usualmente, por ejemplo, aplican su perfume, ¿no? Por ejemplo, en las muñecas, acá atrás, no sé, detrás de las rodillas, no sé dónde ustedes apliquen su perfume, entre las boobies. Bueno, cada quien tiene sus partes preferidas para aplicar el perfume y después, pues nada más, aplican el perfumazo y listo. Y bueno, si les da curiosidad de cuál es este, este es de Marc Jacobs y se llama Olala. Y esto va a hacer que ustedes queden oliendo súper rico por mucho más tiempo. El último hack, mis amores, involucra a estos dos personajes, spray fijador de cabello y un pasador. Para que el pasador no se te deslice del cabello, aplica spray fijador y esto va a ayudar a que se adhiera mejor al cabello y que, o que se sujete del cabello y no se deslice. Así que bueno, súper fácil. Si utilizan pasadores como que a diario por cuestiones de que van al trabajo, a la escuela y sienten que se les mueven mucho, apliquen, como les digo, un poquito de spray y listo. Va a quedarse el boobie pin ahí, no se va a mover y ustedes no tienen por qué preocuparse. Y bueno, mis amores, estos son todos los hacks que tengo para ustedes el día de hoy. Si este video les gustó, recuerden que pueden dejarme ese dedito arriba. No olviden suscribirse al canal, ya somos más de un millón. Gracias por el amor, por el apoyo. No olviden tampoco suscribirse al canal de español, perdón, canal de inglés, canal de vlogs, links en la parte de abajo. Redes sociales se las voy a dejar por aquí. Eso es todo por el día de hoy, yo les mando muchos besitos. Y nos vemos en el próximo videito. ¡Chau!